Ante la necesidad de acompañar la imaginación con imágenes, sonidos, formas y más ayudas visuales para sumergir al ser humano en un posible ambiente de alta calidad, nace Montiel y Cortés, un emprendimiento que brinda soluciones de diseño arquitectónico, de agramación de espacios comerciales y habitacionales, renderizados en alta calidad, recorridos virtuales y metodología BIM para la construcción. Este proyecto surgió básicamente en la pandemia, somos dos socios, Nijeret Montiel y mi personal, decidimos crear Montiel y Cortés por una necesidad básica que nosotros vimos reflejada en una de las empresas en las que ambos trabajamos, éramos compañeros de trabajo, allí empezamos pues como a establecer los parámetros del emprendimiento y demás, antes de presentarnos a Parqué. Montiel y Cortés es una empresa que se dedica prácticamente al desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura e ingeniería, nosotros lo que hacemos es todo lo que son renderizados, modelos 3D, también hacemos diseños de espacios interiores, diseños de espacios habitacionales y comerciales, es básicamente lo que nosotros hacemos. Su trabajo y entrega los ha puesto en un referente de alta calidad y desarrollo, logrando conceptualizar las ideas de sus clientes y recrear por medio de sus animaciones, cómo sería el lugar a construir. Lo que más resalta de nuestro trabajo pues básicamente es la calidad de nuestro producto, los acabados que nosotros utilizamos y la forma en la que presentamos las imágenes y los proyectos pues es un factor diferencial en el mercado. Acá en Medellín pues obviamente también hay otro tipo de empresas que se dedican a lo mismo que nosotros, pero como te digo el enfoque de nosotros es más hacia lo visual, a la calidad visual. Esa es nuestra principal fortaleza. Un proceso que lleva su tiempo y como toda idea, un desarrollo que cumple a cabalidad con todas las exigencias técnicas para cumplir con la puesta en escena de un concepto que entre análisis, datos y mucha información construyen con gran empeño. Básicamente partimos desde la idea del cliente. Generalmente nuestros clientes ya vienen como con una idea preconcebida de qué es lo que quieren, más o menos. Tienen un esbozo, entonces lo que uno toma ciertos elementos del cliente y le da uno pues el toque personal de la empresa. Hay empresas que tienen dificultades a la hora de emigrar a nuevos avances tecnológicos, entonces lo que nosotros quisimos básicamente fue poder fortalecer esos aspectos, porque pues un empresario que lleva 30 años en el mercado, llega uno y le dice cambio la forma de presentar tus proyectos y él pues te va a decir, es que yo llevo presentando mis proyectos 30 años igual y así me ha funcionado. Pero por motivos de la pandemia, por cosas que han sucedido, la tecnología ahora tiene una fuerza muy grande y todo lo que es virtual tiene demasiada, demasiada acogida. O sea, las empresas que no migren a las plataformas digitales o a las nuevas formas de representación están condenadas a quedarse pues en el pasado. Ideas y trabajos que consolidan una Medellín digital en todas las áreas del mercado.